Viva mi mano y amada, hecho el 15 de septiembre. Viva mi mano y amada, hecho el 15 de septiembre. Viva mi mano y amada, hecho el 15 de septiembre. Viva mi mano y amada, hecho el 15 de septiembre. Viva mi mano y amada, hecho el 15 de septiembre. Viva mi mano y amada, hecho el 15 de septiembre. Viva mi mano y amada, hecho el 15 de septiembre. Viva mi mano y amada, hecho el 15 de septiembre. Viva mi mano y amada, hecho el 15 de septiembre. Viva mi mano y amada, hecho el 15 de septiembre. Se llaman y amada, hecho el 15 de septiembre. Viva mi mano y amada, hecho el 15 de septiembre. Viva mi mano y amada, hecho el 15 de septiembre. Viva mi mano y amada, hecho el 15 de septiembre. Viva mi mano y amada, hecho el 15 de septiembre. Viva mi mano y amada, hecho el 15 de septiembre. Viva mi mano y amada, hecho el 15 de septiembre. la gente preseguida y vuelva a la guardia de los hombres Buenas noches a todos esta noche es una visión que se llena a veces ya es que se le ha llenado a veces a la mano que se le ha enseñado y le digo mucho mal humildemente que eran las hermanas sabidas para todos para las hermanas a todas las hermanas a todas las hermanas a todas las hermanas porque les estamos a trabajar con amor para hacer la cañanza que ella le dio y a todas las hermanas gracias muchas de ellas de gran tenemos las hermanas que han servido esta fecha como directivos nos dice en el capítulo 20 que Dios lleva un registro en el que van las hermanas todas las hermanas delante de nosotros delante de nosotros muy probablemente pasan continuos muchas tareas muchas realizaciones mucho silencio mucho sentimiento en el corazón aquello que nosotros no podemos pagar sepan Dios nuestro Señor no se deja ganar en la generosidad y va cada quien y cada quien merece tengo la palabra que se puede y a estas jóvenes y hermanas ya les tengo una fe que bueno iremos realizando Dios queriendo poquito a poco paso a paso asesoría de los consejos las hermanas mayores que estaban atentos a los mismos su papá Francisco y el decía los mayores de los ciudadanos pasan los jóvenes y decía los jóvenes los jóvenes que no quedan los consejos de nosotros murieron así así es como las generaciones en la iglesia van haciendo sucesiones en historia y en la sanidad tarea tarea que hay que realizar en la iglesia está en la iglesia yo tengo la memoria muy fácil de que el número 116 11 de junio del año nos pide como es señor ya volvió de nuevo en marzo cuando en marzo los miedos están juntos y para completar la ley libro de contabilidad y año yo que todo esto es formante de la unidad de las hermandades no solo de la preparación espiritual especialmente el que debe de haber las hermandades he presentado otros diálogos que hemos tenido las hermandades ya tienen una gente las judicias van de formación yo anecdóticamente me cuento lo que pasó hacia su tiempo vamos a preparar a estos muchachos para la continuación bueno llegó la hora de hacer mensaje joven es preparado para la crisis antes viene un año para prepararse vamos a ver enseña que es y me enseñan para la paz acá es espíritu abrigo los que son de la generación de salvo de el entonces no podemos llegar a comprometernos con una hermana sin tener la vida pre paz y la fe en la en la razón en ella se viene aquí cada día se van a hacer un día se va a pasar nada aquí necesaria de que la vida puede ser en todas las áreas tienen que contarse el trabajo y en el área también vamos a ver el trabajo aunque voy valiente cuando voy juntos no yo los trataba para hacer una vida por sí y aquí ya lo 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 si queremos otra es la verdad esa es bien pero ahí va en el nombre del señor y la sede de la vida no vamos a pedir que a Pedro se ponga a cantar en el pueblo por eso necesitamos trabajar en el pueblo tiene su importancia tiene su importancia en el pueblo la famosa está ahora pudo haberse cuidado hace tiempo entonces es cuestión de ir de alguna manera facilitar las duras generacionales la realidad como ir a siempre maldito bien que con este punto todas las decisiones he tomado en la oración he tratado de seguir a la vida se dio una sesión cada una de las sesiones que el Padre Ignacio se ha hecho los días jueves la mañana para poder ese espíritu de oración y de silenciamiento ir tomando las decisiones necesarias para vivir espiritual en todo la realidad y espero así me me entiendan y así en alguna manera pueden decir dije en el primer programa que viene con colombias están realizando ahora una gran estrella ¿cuál fue la primera que me instale en el Padre que en la vida de Brasil? ¿cómo se siente usted? como diciendo chiquitiqui pequeño ahora va a tener que ser el Padre Miguel que va a usar la realidad alguna sinfonía y una estría en la cancha y un pedido va a dirigir alguna vez a la cancha no, 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 no quieran que la briga en la parte de atrás de otra manera no se puede pero eso sí le contesté a periodista que me hubiera gustado un buen día me hizo me ungió con el santo risco de la misión se hace votar voy a votar en la prevención de dar aquello que el Señor me amaba me dio preparación no me gusta no me gusta para subir soy licenciado en tecnología 25 años dando clases y muchos de los actuales sacerdotes que hay en la prevención por algunos miembros saben que eso es el programa que se les habrá conmigo entonces de alguna manera los dos necesarios he tratado de repetir y de entregarlos a la reparación durante estos cuatro años de vivir solo pido de todos comprensión y oración y un aplauso para la pasión de la directiva de la que continúa trabajando por la universidad en el nombre del Padre del Espíritu y del Espíritu y del Santo 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 Gracias ¡Gracias! 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 Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!